qué pasa amigos la mañana siguiente después del 24 pues en este vídeo te lo voy a compartir se acuerdan de los tamalitos que estábamos compartiendo verdad pues estos mismos son los que nos van a servir hoy para el desayuno así es la tradición popular aquí en el salvador al día siguiente por la mañana es recalentar la comida de nochebuena comenten me quienes de ustedes no han hecho eso hasta mi voz se oye rara porque he amanecido afónico es normal que esto suceda bueno en mi caso no sé en el caso de ustedes sin embargo déjenme comentarles que al nomás ver estos tamalitos me recordé voy a hacer un vídeo y el vídeo se va a tratar sobre eso la comida recalentada pero no solamente hay tamales sino que también por acá vamos a ver si está caliente miren aquí está el pollito con su salsa así que si usted lo desea o come pollito recalentado con los panes que sobraron de la nochebuena que quedan deliciosos también o unos tamalitos pero si también ella ahorita ya fuera de calentar el agua para el café así es amigos este es el vídeo que quería compartirles en este día especial un día donde muchos amanecen de goma otros amaneces afónicos como su servidor y otros simplemente son los cocineros aquellos que se encargan desde muy temprano no importa que sea 25 primero en calentar los alimentos ya sea abuelo o abuela son los que siempre bueno en lo que yo he visto verdad son los que hacen estas cosas voy a pausar para compartirles lo siguiente miren como les dije acá está el pan que sobró de la nochebuena así que este pancito nos va a servir para el resto del día y yo sé que hogares como este y muchos del salvador practican lo mismo comprar suficiente pan no vaya a ser que vengan visitas y hay que ofrecerles algo así que a continuación les voy a presentar como ya queda un tamal recalentado servido en la mesa y llegó la hora de preparar el café así que como nos ha dado huevo hoy vamos a preparar un café instantáneo y ya ustedes en el trayecto de este video se van a dar cuenta que su servidor ya la voz va a ir mejorando porque ya voy calentando así que miren saludos a aquellos que también les gusta tomar a buena mañana un cafecito no he dicho un buen café porque este es un café nada más no es de buena calidad pero igual la forma como les recomendamos amigos que ustedes aprecien o puedan un buen café prepararlo es primero colocando el café y el café y el azúcar luego se echa una cucharadita de agua nada más una cucharadita de agua para comenzarlo a disolver miren ahí está se echa la cucharadita y se comienza a mezclar luego ya en ese proceso usted puede echarle el agua caliente así que niños cuando ustedes vean este video como preparar un café instantáneo ya tienen el proceso por lo menos una recomendación donde digamos el proceso correcto porque el proceso correcto hay varios y nos pueden corregir pero bien lo importante aquí amigos es que están a nuestro estilo correcto esto es una preparación a nuestro estilo y decirles que nos comenten todo lo que ustedes han hecho para un 25 al amanecer hay unos que a estas horas del partido ya van rumbo a la playa al río al lago desde su libre elección mientras que algunos mortales como nosotros todos simple y sencillamente nos levantamos desayunamos más o menos a eso de las 8 o 9 de la mañana y después nos vamos a ir al lugar planificado en familia así que ya está preparado el cafecito y saludos a aquellos que les gusta la piscina limitada permitan para sacar, miren algunos les gusta el café así mientras el video en estos depósitos grandotes así que mira el café de esta persona el café de esta zona así que vamos a esperar y nos prepara 2 tamales ahí tenemos ya miren el tamal El significado de tamal aquí en El Salvador, amigos, hay varios Uno de ellos le llaman al ladrón O la acción de robar Ey, me tamalearon el celular, dicen ¿O no os he escuchado esa frase? ¿Cómo no? No sé qué tiene que ver el tamal con el robo, fíjate Hasta la fecha, yo no me he preguntado qué significa La acción de los tamales Ese es un gran tamal Ah, cuando quieren hacer trampa también, va Miren, ahí está ya O si no, solo con el juguito, el recaudo ¿Quieres con juguito? Sí, por favor, sería bueno Con ese juguito, está delicioso Así que miren ¿Qué prefieren ustedes? ¿El pan con pollo recalentado o los tamales? Coméntenos en los videos Que en el video, que es lo que ustedes prefieren ¿El pan con pollo o lo que estamos haciendo nosotros? Miren Oh, eso está de muerte lenta, ayer lo probé y me encantó Así que amigos, ya con esto Miren Tenemos preparado El desayuno Y ya con el pan francés Si usted lo quiere Usted puede recalentar el pan francés también Para que ya quede Como les dijera Todo completo calentito Así que amigos Saludos a todos Yo me voy a disponer A ir a entregar Estas dos sorpresas Vamos hasta Morazán A entregar estos presentes De rosas Así que gracias A Sócrates A nuestro amigo Sócrates Que nos ha contactado Y vamos a irnos a aventurar Al pericón Allá en Morazán Y ya miren Hoy sí ya Ya está El pan ya está calientito Vamos a ver Sí, exacto Ya está calientito Se metió al horno Para recalentarlo Y bien amigos Con esto Me voy despidiendo Espero que les guste Este nuevo video Saludos a toda la comunidad De el youtubero Salvador Año Así que nos vemos En un próximo Video reportaje Si eres nuevo No olvides suscribirte Activar dos veces La campanita Y compartir En tus redes sociales Este tipo de videos Así que ya sabes Nos vemos Hasta la próxima Si Dios quiere Y para terminar Miren Aquí está también La quesadilla Recalentada Así que Hoy sí Nos vamos a despedir Y nos vemos En un próximo Video No Gracias.